¡Valencia! 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 ¡Pérdida de arma de un compañero de Valencia! ¡Es el momento de rezar la formación enemiga! ¡Valencia! ¡Pérdida de arma de un compañero de Valencia! Ahora mismo en cuerda del Castillo se desarrolla la batalla. ¡Gracias! 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 Tremendo combate. Nadie quiere caer. Nadie quiere arrodillarse. Vale, Javitri contra Ursus Custades. Ni se pide ni se da a cuartel. Acero contra acero. Furia contra furia. ¡Arriba! 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 El primero de sus custades, otro. Tiene que buscar una nueva arma. Momento crítico. Si Valencia se ha aprovechado la ventaja, podrá vencer. Si no, hay posibilidades de recuperación por parte de Ursus Custades. ¡Arriba! 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 Cuidado до Larsus Custades. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No me he descuidado! ¡El auténtico nudo de acero! ¡En la esquina de Castillo! ¡No, hijo de puta! ¡Camina! ¡Qué, hijo de puta! Quedan todos en pie. Debemos sus custodes contra tres. De Valencia Vitris. ¡Vamos! 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 Aquí están los movimientos, intentando flanquear, intentando lograr con una pequeña ventaja estratégica. ¡Vamos! 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 ¡No, no ha caído, no ha caído! 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 ¡No, no ha caído! ¡No, no ha caído! ¡No, no ha caído! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vamos, Valencia! ¡Aquí va a ser! El primero de sus próstates, otro. Tiene que buscar una nueva arma. Un momento crítico. Si Valencia se ha hecho la ventaja, podrá vencer. Si no, hay posibilidades de recuperación por parte de Ursus Custodes. Otro caballero de Ursus Custodes. Doble caída. Doble caída. El segundo punto cuatro contra tres, ventaja para Valencia Vistris. ¡Apúrenos! 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 ¡No me he resucitado! ¡Apúrenos! ¡Apúrenos! ¡No me he resucitado! ¡En la esquina de Castillo! ¡Aguanta, Aldi, abuա�! ¡Vamos, vamos, vamos! De unos dos bustos contra tres de Valencia Vitris. Los caballeros están agotados, ¡pero animémosles! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A pesar del cansancio, no dudan en meterse en medio de la vorágine de Acero. Cae el penalti poder soportar. Cae el penalti poder soportar.